¿Qué tal mi gente linda? Bienvenidos a mi canal, el diario de un ama de casa. Les saluda su amiga Herminia, les invito para que me acompañen en este nuevo recorrido que les tengo de la tienda Coppel. Así es que prepárense para ver todas las ofertas que me encontré y que en este momento les voy a compartir. Pues fíjense nada más que llegué a la tienda Coppel que está en la avenida Itzaes y me encuentro con esta fiesta tan bonita y tan guapachosa como ustedes pueden observar. Ahí están los globos y el letrero de las rebajas más bajas que te puedes encontrar el día de hoy en la tienda. Tienen hasta el 31 de enero para que aprovechen así como yo todas las promociones, las ofertas, las rebajas que nos tienen aquí en la tienda. Y pues fíjense si están buscando alguna pantalla, aquí les voy a estar enseñando esta que tiene un precio de $4,699 pesos con el precio ya rebajado. Aquí te dejo el precio antiguo como esta, fíjense de $7,999 pesos. Tenía un precio de $19,499 pesos y el día de hoy la encuentras en $7,999 pesos. Me parece que es de 50 pulgadas, sí, miren, ahí está, 50 pulgadas, es 4K. Esta otra de la marca TCL que también tiene un precio en oferta como ustedes pueden ver, ahí el descuento. Y pues aquí está también la medida de la pantalla que es de 50 pulgadas. Así es que si están buscando una pantalla como esta que tenga este precio, $6,499 pesos con el precio ya rebajado, pues aquí pueden acudir a la tienda Coppel. Y les recuerdo nada más por si están sufriendo de que sí, quiero mi pantalla, pero pues no logro reunir la cantidad necesaria. Déjenme decirles que pueden utilizar el dinero que ustedes tienen y pagar lo que les hace falta con su tarjeta de crédito de la tienda Coppel. Y pues pagar ese saldito en cómodas mensualidades y es a veces así como le hago yo, ¿verdad? Como para pues ya no voy a estar pagando toda la cantidad a crédito, únicamente pago una parte. Y si es posible les voy a dar otro tip también, esa cantidad que les queda, que les resta y que ustedes pagan con su tarjeta de crédito. Si la pagan antes de un mes, ustedes no pagan nada de intereses y pues prácticamente les queda como si estuvieran pagando de contado. Así es que es un tip que yo les doy de la manera en que a veces como es que yo hago mis compras y pues ya sin pagar intereses. Si voy a comprar varias cositas para mi casa o para la familia, pues esta es la manera en que yo más o menos, pues es como yo voy comprando, ¿verdad? Para no hacerme enredos. Y bueno, les paso este tip si alguno lo necesita y pues bueno, pues yo aquí se los dejo. Aquí está esta otra que tiene un precio de $14,499 pesos. Tenía un precio de $16,999 pesos. Ya les estoy enseñando el precio en oferta y pues así es como luce esta bonita pantalla Smart. Y pues vamos a ver si podemos ver aquí. También es de 50 pulgadas. Fíjense nada más en los precios. Hay diferentes marcas y pues vamos a ver esta otra que es de la marca Samsung. Tiene un precio también de $6,499 pesos. Esta es de 43 pulgadas. Están muy bonitas de verdad. Y si tú estás buscando una pantalla, pues aquí te dejo todos los modelitos, todas las marcas, las medidas. Esta también es de 43 pulgadas. Esta es 4K, es Smart, esta es de la marca LG. Tiene un precio rebajado también de $6,499 pesos. Vamos a ver esta otra, a ver qué marca es. Esta es de la marca Daewo y tiene un precio de $4,999 pesos. Así es que, ¿qué les parece mi gente linda? Y bueno, pues aquí están todos los modelitos que pueden encontrar. Y pues yo les voy a seguir enseñando todos los detalles. Como por ejemplo, esta es de 40 pulgadas. Ya están viendo ahí la marca, el precio. Y ya les di el tip también. Si ustedes desean comprar de contado, pues dar una parte en efectivo. Pagar la otra parte con su tarjeta de crédito, COPEL. Y si lo pagan antes del mes, pues simplemente les va a salir como si lo hubieran pagado de contado. No pagan intereses. Y si, bueno, no tienes dinero en efectivo y quieres usar únicamente tu tarjeta de crédito COPEL. Y si también pagas antes del mes, te sale tu compra como si la hubieras realizado en, de contado, perdón. Como si lo hubieras comprado de contado y no pagas intereses. Y miren, esta otra pantalla es de la marca Isense. Tiene un descuento, una rebaja de $3,000 pesos. De $7,999 pesos el día de hoy y hasta el 31 de enero únicamente pagas $4,999 pesos. Aquí está esta otra pantalla. También es una pantalla SMART. Y pues vamos a ver los detalles de esta pantalla que es de 43 pulgadas. Así es que aquí tienes todas las rebajas más bajas que te puedes encontrar en la tienda COPEL. También te voy a estar enseñando estos equipos de sonido que ahora son así, actuales, modernos. Entonces, únicamente encuentras estas partes de todo este equipo de sonido muy diferente, ¿verdad? A los que estamos acostumbrados, que son tremendos equipos, tremendos aparatos. Y pues ya con estas cositas tú logras un gran sonido en tu casa, en tu fiesta y en donde tú lo necesites. Entonces, aquí están estas otras bocinas y ya ven ustedes, está todo con un precio en oferta. Como por ejemplo, esta tiene un precio de $799 pesos pagándola de contado, precio ya rebajado. Aquí está esta otra que tiene un precio rebajado de $699 pesos. Antes tenía un precio de $799 pesos. Ya saben, pues esos $100 pesos no nos cae nada mal, los podemos ahorrar o comprarnos otra cosita. Como por ejemplo, una decoración para la casa. ¿Qué les parece? A mí me encanta todo lo que está en etiqueta roja y también hay etiquetas amarillas que me emocionan un montón. Así es que, ¿qué les parece todo esto que les estoy enseñando? Si tú estás buscando algo de esto, si tu esposo está buscando algo de este, pues corre, enséñale. Porque tenemos hasta el 31 de enero para aprovechar estas rebajas. Así es que, yo te traigo todo lo que te puedes encontrar el día de hoy en la tienda hasta el 31 de enero. Son todas estas ofertas que te estoy enseñando. Y bueno, pues vamos a seguir viendo otras cositas que nos tienen aquí en la tienda Coppel. Si estás buscando alguna pantalla, alguna computadora de escritorio, estás viendo el descuento que tiene el día de hoy. La adquieres con un precio de $13,299 pesos. Fíjate nada más que ya no trae tanta cosa. Es de la marca HP y todo lo tiene esta pantalla. Lo único que necesitas acá y que no aparece es el teclado. Pero ya el CPU, me parece que así se llama, ya lo tiene en la parte de atrás esta pantalla. Son cosas modernas, novedosas y muy bonitas y sobre todo en oferta. Este mueble ya te lo había enseñado, pero lo puedes adquirir también si estás cerca del Coppel que está en la avenida Itzaes. ¿Sabes? Bueno, pues aquí está exhibida esta hermosa sala que el día de hoy y hasta el 31 de enero la encuentras con un precio rebajado. Está súper bonita, súper práctica ya que tiene a los lados estos banquitos que en total suman cuatro. También si estás buscando refrigeradores, ¿qué te parece este de la marca Samsung? Que también puedes ver que tiene un precio ya rebajado. Y bueno, te lo voy a enseñar para que veas nada más aquí desde la comodidad de tu casita. Yo te enseño todas las cosas como si estuvieras tú también aquí en la tienda. Ya para que cuando acudas ya nada más anota el código, el precio, el modelito. Y ya vas directamente con los chicos y las chicas que nos atienden. Y ya pedir directamente lo que tú prefieres. Así es que aquí te enseño este otro. También tiene un precio ya rebajado de $17,999 pesos. Te queda a un precio de $14,899 pesos. Te lo voy a enseñar también. Me encanta que tiene ese traste o esa cosita que sirve para hacer hielitos. Y ya no se contamina con lo que guardes ahí en el congelador. Me gusta esa parte también que trae su servidor de agua. Al igual que este, me encanta. Me encantan esos modelos que traen la parte esa para hacer hielitos y también para servir el agua. Ya que de esa manera pues te ahorras también energía eléctrica. No tienes que estar abriendo cada rato el refrigerador para sacar tu agüita helada. Sobre todo en esta época que ya nos viene, ¿verdad? Ya se aproxima, seguramente mañana vamos a amanecer con un tremendo calor. Así es que bueno, aquí te enseño por dentro este modelito de refrigerador. Y bueno, pues hay más. Así es que si ese no te gustó, lo quieres más chico o lo quieres más grande. Aquí vas a encontrar de todos tamaños, de todos precios, de todas marcas. Y bueno, te voy a enseñar este otro que tiene un precio rebajado de $10,699 pesos. Es de la marca Mave y pues vamos a ver qué tal, cómo luce este bonito refrigerador y tan bien. Bueno, me encanta que todavía el área de hacer hielitos la tiene en la parte de arriba. También tiene aquí para servir el agua helada. Así es como luce. Está muy bonito y también me gusta que trae ese cajoncito para guardar las carnes frías. Díganme una cosa, ¿se acuerdan de estos refrigeradores? Yo me acuerdo cuando era una niña, mi mamá tenía uno de estos. Estos que tienen escarcha y bueno, que había que estarlos limpiando, estarlos descongelando. Y bueno, si a ti te gusta este estilo, bueno, este además de ser un estilo de estos que escarchan, también tiene su servidor de agua. Dice que ahorras aquí energía eléctrica y bueno, este es un modelito así como que vintage, ¿verdad? Bueno, aquí te lo vuelvo a enseñar para que veas nada más la capacidad del congelador. Y aunque es como que un modelito vintage, también es moderno ya que también trae las cosas prácticas de los refrigeradores de ahora. Y si tu hijo o tu hija necesitan irse a vivir a otro lado porque están estudiando por el trabajo, por lo que sea, aquí te enseño estos modelitos de refrigeradores que son un poco más compactos. Este dice que es semi-automático. Me encanta, luce muy bonito y también parece ser muy práctico. Aquí está, mira, el congelador. Ahí mira la charolita que tenía en la parte de abajo, me acuerdo, de esos refrigeradores. Y además, como te digo, son modelos como que antiguos, pero que traen las cosas prácticas de los refrigeradores de ahora. Tiene un precio de $5,999 pesos, ya con su precio rebajado. Antes tenía un precio de $7,999 pesos. Está en esos dos colores, en color gris y en color blanco. Por cierto, mi gente linda, antes de que se me olvide, porque siempre se me olvida, les recuerdo que tengo redes sociales y me pueden buscar como Herminia Diario en TikTok, Instagram y también en Facebook. Ahí les comparto algunas cositas de los videos, algunos adelantos y así. Bueno, pues bueno, ya recordado esto, vamos a continuar y les enseño esta estufa que me encantó. Me encantó el brillo, fíjense nada más del material de acero inoxidable que está súper bonito. También es un modelito que está en oferta, ya tiene el precio rebajado. De la marca Samsung, me encantan las manijitas, los apagadores o encendedores, como se le diga. Está súper bonita, de verdad, me encantó la medida y además que tiene un precio ya rebajado. Me gustó mucho el modelo, el brillo de esta estufa. Y bueno, pues vamos a ver otra estufa que tenga precio rebajado y está esta de la marca Whirlpool y el día de hoy la consigues a un precio de $8,699 pesos. Las parrillas son diferentes y pues vamos a ver si podemos ver aquí el horno y aquí está. Tiene un horno amplio, también está muy bonita, pero bueno, ya les dije cuál es mi consentida. Así es que aquí está esta otra, también está bonita. Así es como luce esta bonita estufa. Y bueno, aquí a un ladito está esta otra, esta es, vamos a ver, la marca, es de la marca Acros y tiene un precio de $6,999 pesos con el precio ya rebajado. Antes tenía un precio de $8,999 pesos. También el brillo del acero inoxidable de esta estufa está muy bonita. Y aquí, mira, aquí está el precio. Así es como luce el horno. Y ya ves también que le puedes quitar la parte de atrás. Me parece que sí, ahí había una, no sé si a lo mejor sería de alguna otra estufa. ¿Quieres tener una idea de lo que puedes encontrar en la página de coppel.com? Aquí te dejo esta pantalla que es especialmente para los jóvenes que les gusta jugar para tener una mejor experiencia en los videojuegos. Aquí te dejo las medidas. Y también si estás buscando una lavadora de batalla, ¿qué te parece esta gigante en color rosita? Aquí te dejo algunas de las características. También aquí puedes encontrar el SKU o el código para que lo consultes en la página de coppel.com. Y si estás buscando un microondas, pues aquí te dejo este que también lo puedes encontrar con un precio en rebaja. Estas son solamente algunas cosas que tú puedes encontrar porque tú puedes encontrar esto y muchas cosas más. Y bueno, pues mi gente linda, este fue el recorrido del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado que hayan encontrado esas cosas. Que nosotras las amas y los amos de casa necesitamos porque seguramente ya queremos cambiar nuestra estufa, nuestro refrigerador, nuestra pantalla. Esta chiquitita ya queremos esa de 50 pulgadas o de más. Y que el día de hoy la puedes encontrar con rebajas más bajas aquí en la tienda Coppel. Yo te agradezco el que me hayas acompañado. Te invito para que me acompañes en el siguiente recorrido que seguramente te va a encantar. Te agradezco mucho tu compañía. Ya sabes que nosotros tenemos una cita aquí. Hasta un próximo video. Cuídate mucho. Te quiero mucho. Muchas gracias por haberme acompañado. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bye.